¿Cómo hacer las tareas o los deberes escolares utilizando internet? Bueno, cada vez los padres, los estudiantes tienen mejores posibilidades de usar los recursos de internet y poder tener mejores calificaciones en el colegio. Y lo más importante en este caso es poder concentrarse en páginas o aplicaciones que tengan un rigor académico y científico adecuado para no ir a equivocarse. ¿Y por dónde deberíamos empezar? Seguramente las bibliotecas virtuales son claves. La mejor de ellas, sin duda, la Biblioteca de la Luis Ángel Arango, que tiene una sección que se llama Ayuda de Tareas. Allí pueden ir padres y estudiantes que les pueden ayudar muchísimo. También Colombia Aprende, que es la página oficial del Ministerio de Educación Nacional, tiene una extraordinaria colección de recursos educativos digitales en una mediateca que le da posibilidades para aprender ciencias, geografía, historia, a través de videojuegos, videos, aplicaciones. Es una cosa bastante, bastante interesante. Además, galardonada en América Latina con premios bien interesantes. Pero además de eso podemos tener otros recursos, como por ejemplo, profesorenlinea.cl, es una página oficial del gobierno de Chile que también tiene una cantidad de recursos muy, muy importantes. Y escolar.com, escolar.com tiene más de 2.600 libros gratis de literatura, donde puede estar ese libro que su hijo o usted está buscando. Bueno, y seguramente uno que es imperdible y es discoveryenlaescuela.com. Discoveryenlaescuela.com tiene una cantidad de recursos sobre temas de física, de ciencia, que le ayudan cada vez más a tener mejores recursos para sus tareas. Recuerde, estas páginas pueden ser muy interesantes. Soy Nelson Cubides al azar y mi Twitter es arroba Nelson Cubides. Hasta una próxima.